Detente ahí, no deslice, pausa el video, pídele al Señor confirmación si estas palabras proféticas son para ti. No es casualidad, es propósito de Dios. Y el Señor me ha dicho, dile a esa persona que te va a escuchar, que se aproxima la justicia divina. El Señor te dice, oye, te voy a hacer justicia. De eso que te quisieron ver derrotada, de eso que estaban en primera fila en tu proceso, apostaron a que tú ibas a morir allí. Es tiempo de que ellos sean procesados, te dice el Señor, haré justicia. Tú no serás burlada, no te dejaré en vergüenza. Le voy a mostrar en carne propia lo que viviste tú, en el nombre poderoso de Jesús. Porque no se han arrepentido y no han caído en conciencia de que hay cosas que hay que dejársela a Dios en su mano. Siempre te he dicho, lo bueno y lo malo obra para bien en tu vida lo que a Dios le teme. Pero cuando tememos a Dios, no podemos tomar la venganza en nuestras manos. Tú no tienes necesidad de salir a defenderte, te dice el Señor en esta hora. Si tú confiaras en mí, si tú confías en mí, yo te voy a defender. Yo voy a agobiar por ti, yo voy a interceder por ti, yo me voy a levantar por ti. No permitas que las acciones de los demás te lleven a su territorio. No pagues mal por mal, al contrario, vence el mal con el bien. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor te dice, viene justicia divina. Tienes tiempo gimiendo y pidiendo y diciéndome a que yo no he escuchado, que no he puesto atención, que cómo he permitido lo que te han hecho. Pero es que todo tiene su tiempo y el Señor siempre tiene misericordia, aún con aquellos que son ignorantes y le extiende la misericordia para que cambien su manera. Pero como no la han cambiado, el Señor dice, la justicia, verán, el hay, el currir de los dientes en el nombre poderoso de Jesús. Van a ver el Dios que te respalda, del Dios que tú hablas. Por eso Dios te va a exaltar, va a destriar mesas de frente de tus enemigos. Dios, no desmaye, tranquila, vienen cambios favorables en tu vida. Yo lo creo, lo puedo sentir, lo puedo ver en el espíritu. Deja de llorar, deja de estar en esa esquina como que eres vencida, derrotada, que todo el mundo se está burlando. El Señor no lo va a permitir, porque le has sido fiel y le has dejado todo en sus manos. Y te dice el Señor, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán, porque así como te quisieron derrotar y avergonzar frente de todo el mundo, el Señor le dará un poco de su propia medicina en el nombre poderoso de Jesús. Dios no puede ser burlado, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y Él es que pesa los corazones y sabes que tú no braste con mardad, ni con ventaja y negocia. En el nombre poderoso de Jesús, ten paz.